El charro mexicano, gallardo y valiente, que junto a su fiel caballo adorna y distingue el territorio nacional, símbolo de identidad por su tradición y origen campirano. Los charros son hombres bravíos que retan al destino enfrentándose a indomables bestias. Una de sus características principales son sus tradicionales trajes, que aunque elegantes, tienen como principal cualidad la protección de quien los porta. El traje de charro está 100% pensado en la protección, por eso es obligatorio el uso siempre en una competencia, las espuelas son para llamar al caballo, pero son obligatorias, y las chaparreras y los sombreros son completamente para la protección del charro. Sastres, talabarteros y bordadores dan vida a extraordinarias obras de arte. En las labores del campo, el traje utilizado por los charros es de faena. Se caracteriza por utilizar el sombrero liso, camisa de cuello pegado y volteado, chaqueta de gamusa, pantalón liso, cinturón, corbata, botines lisos de una pieza y diferentes accesorios, los cuales tuvieron su origen en nuestro país, la ciudad de Puebla y el municipio de Amozoc, donde actualmente las manos de sus artesanos dan vida a las espuelas y a los sombreros. Y luego los franceses interesados en armar aquí, en hacer algo de sombrero aquí, venirse a vivir en este campo y venderlo con más facilidad, se establecieron dos fábricas francesas aquí en Puebla y una en México que fueron los señores Tardán. Desde luego que el sombrero de charro exclusivamente se hizo en Puebla. Nosotros forjamos las escuelas a mano, es un arte de gran tradición y de gran calidad. Nosotros fabricamos en general la herrería charra, que es escuelas, justes, frenos, cerrajes, cebillas, todo lo que tiene que ver con el charro. La tradicional vestimenta del charro nos distingue a nivel mundial, representa el mestizaje y la identidad del pueblo mexicano.